Música Allá de su estado, bajando la sierra, camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la corita y es una mujer hermosa Sentía ansias de un beso, jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a que yo se me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Y otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Eso Sentía ansias de un beso, jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a que yo se me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Y otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Y otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Eso